El año deportivo, 12 de julio de 2018, 3 y 57 en cotejo de preparación celebrado en la cancha 2 del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, la Selección Nacional de México. SV-21 con los potosinos Rafa Durán y Jair Díaz derrotaron por 4 goles a 1 al conjunto nacional SV-20 en duelo de preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El primer tiempo fue muy parejo, ambas escuadras dieron todo sobre el terreno de juego y peleaban por el control del balón sin tregua alguna. Fue hasta el minuto 9, cuando Eduardo Aguirre prendió potente derechazo que terminó sembrando las redes del cuadro SV-20. No pasó mucho tiempo cuando el cuadro dirigido por Diego Ramírez consiguió el empate, apenas dos minutos después, a los 11, Misael Domínguez, futbolista de cruz azul, tomó la pelota poco antes del mediocampo, la condujo de gran manera y en los linderos del área metió derechazo que venció a Abraham Romero, cancerbero del equipo SV-21. Así culminó la primera mitad. Ya en el complemento y después de realizar algunos ajustes a ambos equipos, el cuadro dirigido por Marco Antonio Ruiz consiguió ponerse al frente en la pizarra con una anotación de Brighton Vázquez a los 58, el potosino Rafael Durán amplió la ventaja a los 69 y Ronaldo Cisneros puso cifras definitivas a los 73. El conjunto mexicano SV-21 se medirá el próximo domingo al Combinado de la Marina y viajará en el próximo martes muy temprano a Barranquilla, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en tanto que el Combinado Nacional SV-20 romperá concentración el día de hoy, después de la comida.